Para tratar de entender y para que nos pueda hablar y escuchar a la gente que sabe, como tratamos de ser siempre, estamos conectados con Jorge Hefner, que es inmunólogo y también es investigador del CONICET. Jorge, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es mi nombre, es un placer, ¿cómo andás? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Bien. Che, en principio preocupado, porque digo, tengo entendido que este año, el 2023, se marcó un récord de casos de dengues reportados en Argentina, no se llega a las 70 muertes, pero sí se pasan los 135.000 casos de personas infectadas. Digo, es complejo y esto no genera una alarma por las temperaturas que se vienen, ¿no? Sí, es justificativo. Siempre el dengue era mucho más fuerte en el verano. El año este particularmente se dio un poquito la particularidad, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que hubo bastante dengue, incluso con temperaturas cercanas a las invernales. Mira. Entonces, en las últimas semanas hay un incremento, el número de casos en el 2023, como vos señalás, va en ascenso, fue bastante superior, y el número de casos de dengue severo también, porque el dengue, como tantas otras infecciones, la mayoría de la gente que contrae la infección hace cuadros leves, que pueden ser sintomáticos pero leves, pero hay una fracción del 2-3% que puede hacer casos severos y penosamente llegar a fallecer por la infección. Así que es muy, muy importante ponerse las filas con todo lo que es medidas de protección. Claro, claro. Vos sabés que también, y esto es parte de la pregunta, tengo entendido que un alto porcentaje de los casos reportados son los que se denominan como autóctonos. Digo, es decir, que los enfermos contrajeron justamente la infección en el país sin tener antecedentes de viaje. Así es. Esto de alguna manera complica todo y de alguna forma también nos pone a nosotros mucho más en alerta, ¿no? Sí, 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 porque no son, digamos, Brasil es un país que tiene muchísimo, muchísimo dengue, Paraguay también, pero como vos bien decís, no son casos importados. Es decir, que los mosquitos, que es un tipo particular de mosquitos infectados, están en la Argentina, anidan en la Argentina, y bueno, ya ahora empiezan a aumentar las temperaturas y empieza a aumentar también el porciento de humedad, es el lugar donde las larvas, de los mosquitos, les resulta más sencillo desarrollarse. Y bueno, el alerta yo creo que está absolutamente fundado en todo el cono sur y de la mano del cambio climático global, cada vez hay un mayor porcentaje de la población mundial que ahora se estima en la tercera parte, que es susceptible a la infección por dengue, teniendo en cuenta cómo colonizan mosquitos espacios nuevos. ¿Tiene que ver el fenómeno del niño? ¿Contribuye el fenómeno del niño a una mayor presencia de este mosquito? Que nunca lo sé pronunciar, no, Aedes aegypti creo que se llama. Aedes aegypti, sí, es un mosquito particular, que además transmite otras infecciones, Zika, Chikungunya, etc. Sí, sí, la corriente del niño no es mi campo de especialidad, digamos, pero la corriente del niño, todos los especialistas opinan que fuertemente impactan lo que es cambio climático. Básicamente haciendo climas más cálidos, donde antes eran temblados. Y ahí estamos con el asunto del mosquito. Si se eleva la temperatura y se eleva el porciento de humedad, cada vez elevamos más las restricciones ectográficas, donde el mosquito este puede expandirse, expandirse, de la mano del mosquito en que es una infección que puede ser bastante embromada. Y en función de eso hay dos o tres medidas importantes que es donde hay que ponerse un poquito las pilas, ¿no? Una es la protección individual, más en los chiquitos, es decir, el uso del repelente. Sí, el repelente, Jorge, que te digo, la famosa marca de repelente que todos conocemos, está casi 4.000 mangos. Es cualquier cosa. Digo, uno ya lo pone en el lugar donde guarda los perfumes importados. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Es increíble, digo. Está carísimo, carísimo, carísimo. Tal vez así que en algún momento, en muchos países se está discutiendo que el uso del repelente no sea considerado como una herramienta estética, sino realmente como una medicación. Y en ese sentido puede ser sostenido, porque encima a los chiquitos particularmente tienen que ponerle, si está en ambientes abiertos, dos o tres veces por día y se gasta muchísimo. Pero sigue siendo una herramienta, como vos decís, prohibitiva para mucha gente, pero absolutamente recomendable desde el punto de vista de salud pública y después en el ámbito domiciliario, porque el mosquito este no le gusta volar lejos. No le gusta volar lejos. Y entonces es muy, muy importante lo que es el vaciamiento de cualquier recipiente de agua en el ámbito domiciliario, tanto sea dentro de la casa, floreros, o desagües que circulan mal el agua, o recipientes en los patios, etc. Se mueve, tiende a moverse, hay excepciones, pero tiende a moverse muy en el ámbito domiciliario. Entonces cuanto más sequito tengas toda la casa en cuanto a depósitos de agua abiertos al medio ambiente, mejor. Y después está el asunto de la fumigación en ambientes públicos, pero la fumigación mata al mosquito, no mata la larva. No mata la larva. Entonces eso es una limitación importante. En ese sentido, de nada sirve el famoso espiral, bueno, sirve simplemente para que no te pique y no te moleste, pero no hace nada con la larva. Claro, no, 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 no elimina la larva, lo que hace es ahuyentar en el caso de los espirales, los mojitos, que está bien, es una medida accesoria, después a los chiquitos en la medida de lo posible tener vestimenta que cubra brazos y piernas, en las piernas pican mucho, más cuando tenés ambientes con pasto o granilla terminando. Y después está lo nuevo que tenemos, que es bueno, realmente es muy bueno, viendo los precios, sigue siendo cara porque no está contemplada en el calendario nacional de vacunación. Entonces hoy por hoy hay que pagarla y cada dosis sale arriba de 30.000 pesos. Es la vacuna para el dengue nueva que está queda, que tiene alguna limitación en cuanto a no ser la data de chiquitos o menores de 4 años, tampoco embarazadas, son mujeres que están en periodo de lactancia, pero realmente la vacuna es muy buena y te brinda muchísima protección contra los 4 serotipos de dengue, al menos por 5 años. Vos sabés que te escucho, Jorge, y obviamente coincido con todo lo que decís, pero al mismo tiempo me parece que estamos hablando de cosas que están, si se quiere, más cercanas a la posibilidad de la clase media, ¿no? Una clase media que ya, bueno, no viene al caso a hablar cómo está sufriendo, ¿no? No viene al caso porque seguramente te pasa a vos como a mí, tal cual. Pero digo, uno se pone a pensar en el interior profundo, donde las cuestiones son más complicadas y donde seguramente uno puede estar más expuesto a estas cuestiones, a los serotipos y demás, y al mosquito, de ahí uno se empieza a preocupar, ¿no? Sí, la verdad que hoy por hoy, más allá del debate que está planteado, con tantas aristas falsas, todo lo que es vacunación tendría que ser una vacunación donde no dependa del poder adictivo de las personas, tendría que ser suicidado por el Estado, por los gobiernos provinciales, etcétera, cosa que para el calendario completo de vacunación hasta el momento lo puede, tenemos un muy buen calendario. Sí, sí. Habría que incorporar también esta vacuna. Si no la incorporas al calendario, por lo menos en zonas donde vos ves que el dengue pica mucho, tener una cobertura estatal de la vacuna para que toda la gente que necesita se la pueda dar. Claro, claro. Así es, y en todos los casos, la posibilidad de que cada uno de manera individual se cuide de la mejor manera. Jorge, ha sido muy amable, realmente, ha puesto luz sobre esta cuestión y la verdad que te agradecemos mucho y seguramente, bueno, en virtud del calor y de las temperaturas que se vienen, seguramente volveremos a molestarte. Te agradezco mucho. Te hago la última, muy cortita. ¿Cómo está el CONICET? Muy preocupado, muy preocupado. Me imagino. Muy preocupado, básicamente porque todavía no han asumido las nuevas autoridades y la preocupación es que no hay porque en la mía que se prolonga el viejo presupuesto que es el 2023, no está ni para el pago de salarios. Claro. La verdad que yo creo que el CONICET es muy importante, no tanto por la gente que trabajamos en el CONICET, sino que es uno de los resortes centrales de desarrollo científico y tecnológico. Y hay mucha preocupación y está comenzando a haber ya un éxodo al exterior en función de los anuncios de jóvenes investigadores, algunos de ellos realmente brillantes. Seguramente también hablaremos de eso más adelante porque es interesante saber la opinión desde dentro, por supuesto, y no solo quedarnos con lo que ocurre, con lo que uno lee y lo que ocurre en el CONICET visto desde afuera. Así que vas a estar ahí seguramente en nuestra agenda, querido. En cualquier momento. Te mando un gran abrazo y te deseo el mejor año dentro de lo que se pueda. Igualmente para vos, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, viejo. Era Jorge Hefner, inmunólogo, investigador del CONICET, hablándonos también, no solo de lo que ocurre con el mosquito, sino también lo que ocurre con el CONICET. Separamos esto y tenemos una nueva entrevista en segundos.